Cuénteme, ¿qué es lo que tiene con ese mecánico, ah? ¿De qué habla? No se me haga la loca, Nicole. Le estoy hablando del Puma. ¿De qué otra cosa le voy a estar hablando? Vea, Puma. Yo ya hice lo mío, así que ahora usted haga lo suyo. ¿Nos vemos el viernes? Usted solito se lo va a robar. Y me lo va a traer. No, no, patrón, pero es que yo nunca he robado. Un carrito bien fino. No quiero molestar. No, no, no. Tome. Nudo, nudo. ¿Qué es esto? Yo no se lo puedo recibir. Deje de ser orgulloso. Cuando consiga trabajo, no paga. Contra las cuerdas. Solo por el canal RCN Novelas.